Hola, soy Santi López y quiero mostrarles este, el gabinete de 7 gavetas para que tengan su herramienta súper organizada y controlada. Tiene rieles de doble rodamiento en los cajones grandes. Viene con una chapa en la bandeja superior para que aseguremos las 7 bandejas, siempre protegidas. Tiene un mango para transportarlo en PVC, muy firme y muy cómodo. Llévalo a donde quieras porque tiene dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas con sistemas de pines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!